El canal del fútbol, el canal oficial y exclusivo de la tri. El equipo ideal está en Cell Shop. Encuentra el Huawei P30 Lite en 329 dólares con 99 centavos incluido impuestos. Contáctanos ya en los números de teléfono que están en pantalla y a través de nuestras redes sociales. Cell Shop, un mundo de comunicación. Cell Shop, un mundo de comunicación. En otro momento. Y disfrútalo. TV Cable Store, de Grupo TV Cable. Somos entretenimiento. El equipo ideal está en Cell Shop. Encuentra el Samsung A01 en 159 dólares con 99 centavos incluido impuestos. Contáctanos ya en los números de teléfono que están en pantalla y a través de nuestras redes sociales. Cell Shop, un mundo de comunicación. El equipo ideal está en Cell Shop. Adquiere el Samsung A30S en 279 dólares incluido impuestos. Contáctanos ya en los números de teléfono que están en pantalla y a través de nuestras redes sociales. Cell Shop, un mundo de comunicación. El canal del fútbol, este proyecto lo tomo con mucha seriedad. Ya tenemos casi dos años estructurando lo que en principio fue un sueño de estar en transmisiones deportivas con el canal del fútbol. Y ahora va a ser un canal como tal de programación nueva, de contenido diferente. Se está armando un gran grupo. Ahora definitivamente se va a armar algo distinto donde vamos a poder compartir la pasión principal que es el fútbol. Soy María José Gavilanes y formo parte de este gran equipo. El canal del fútbol, el canal oficial y exclusivo de la tri. El equipo ideal está en Cell Shop. Encuentra el Huawei P30 Lite en 329 dólares con 99 centavos incluido impuestos. Contáctanos ya en los números de teléfono que están en pantalla y a través de nuestras redes sociales. Cell Shop, un mundo de comunicación. El equipo ideal está en Cell Shop. Encuentra el Samsung A01 en 159 dólares con 99 centavos incluido impuestos. Contáctanos ya en los números de teléfono que están en pantalla y a través de nuestras redes sociales. Cell Shop, un mundo de comunicación. Hola, soy Damián Lanza y vamos a jugar una pichanguita. Que gane la selección o tu equipo. Que gane la selección. Ganar como sea o ganar bonito. Ganar como sea. Copa Libertadores o la Champions League. Copa Libertadores. ¿Algún ídolo de la tri? Aguinaga. ¿Algún partido memorable con la tri? Brasil en Quito, ganamos 1 a 0. Al gordo Ronaldo, a Cristiano Ronaldo, a Ronaldinho. Una red social. Instagram. Un emoji. El de fútbol y el de las copas. Una canción de Barcelona. Un solo lío no tiene el Ecuador. Una canción de la tri. El de fútbol. Oh, 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 oh. Y cuando siempre primero. Primero de nuestro corazón. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y un gustazo acompañarlos, pero no se preocupen que vamos a tener a Majo igual en conexión desde Quito con todas las novedades. ¿Qué tal, Jorjito? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Gaby? Un saludo cordial a todos nuestros amigos del canal del fútbol. Es un placer, es un privilegio estar con ustedes. ¿Va a seguir la Majo? Tranquilo, no se preocupen. Yo sé que es más bonito verla a la Majo que a mí. Pero bueno, aquí estamos para disfrutar. Seguramente vamos a molestar, está de luna de miel en la capital, así que ya la vamos a tener más adelante. No, que no, está trabajando y nos tiene interesantísimas novedades, sobre todo del puntero del campeonato, ¿ah? De quien además, ojo, hoy tenemos un invitado muy especial, como ya es como una roba fútbol, entrevistados casi todos los días. Bueno, pues hoy estará el que fue el salvador, prácticamente, del último partido de liga, donde termina imponiéndose uno por cero ante el Delfín. Bueno, Moisés Coroz, así es, estará el día de hoy, ya vamos a estar conversando. Pero bueno, ya la tenemos en línea inmediatamente. Majo, deja de olvidarnos, ¿qué es que pasa? ¿Por qué se va por allá? A ver, cuéntenos cómo está la cosa. ¿Hace frío? A ver, Gaby, primero, un abrazo gigante para todos, también para Jorjito, que ya se vuelve parte de esta programación. Quiero que me confirmen recepción porque yo no los veo, yo la verdad es que no los veo, no sé qué hizo Damián, que tengo la pantalla en negro, pero sí los puedo escuchar, eso sí, eso sí, los puedo escuchar muy bien. Así que confirmenme, me interesa que me escuchen a mí también y que me vean. Jorjito, se ha puesto tu ropa, Majo, no lo estás viendo en estos momentos, pero como no quiso que haga falta aquí, se puso tu ropa, imagínate, está apretadito. Ah, ya, muy bien, excelente, entonces, Jorjito. Pero te vemos, nosotros te vemos bien y te escuchamos bien. Como le dije hace un momento, se vuelve parte de la programación también de Arroba Fútbol y acá en la capital, te cuento que sí, en la mañana no hace, no hace tanto frío porque sale el sol, qué sé yo, pero ya a esta altura de la noche sí se siente ya un ambiente un tanto distinto. Ahí los puedo ver, a ver, espérate, déjame poner ahí, ahí estamos, ahí estamos, ahora sí los puedo ver. No lo puedo ver a Jorjito de cuerpo entero para ver cómo es su outfit el día de hoy, pero bueno, en todo caso. Un abrazo gigante. Fui a la misma tienda, fui a la misma tienda y me atendieron bien. Dije que venía de parte de Majo y me atendieron bien. ¿Qué pasó? Nada, nada, siga, siga, abajo. ¿Qué me dijo? No, no la escuché. Que fui a tu tienda o a la tienda donde te viste, me atendieron bien. Te voy a recomendar. Ah, ya, perfecto, entonces, bienvenido sea, entonces que vaya guapas todos los días ahí de Pamela a vestirse, Jorgito Villasís también. Bueno, correcto, les iba a contar algo porque acá en la capital eso fue coincidencia realmente aquí en el hotel donde me encuentro hospedada. Estel Macará, concentrado porque recordemos que durante la semana enseguida ya hay compromisos. Se jugó hasta el día domingo pues una jornada más, pero inmediatamente ya los equipos empiezan a mover para lo que será la siguiente jornada de campeonato nacional. Jornada número nueve que arrancará justamente el día de mañana. Se empieza enseguida absolutamente todo. El día de mañana se enfrentará Aucas contra Macaray. Es por eso que la plantilla de Paul Vélez se encuentra aquí precisamente en el mismo hotel, en el Whittingham. Ay, perdón por la cuñita, pero está concentrado aquí en el mismo hotel y yo los pude ver, pude ver el bus. No pude ver al entrenador, no lo encontré. No sé si ya mismo que bajo comer lo voy a encontrar, lo puedo ver, sería interesante. A ver si nos puede brindar unas palabras, aunque es un poco o súper complicado por el tema de los protocolos de bioseguridad y todo lo que tiene que seguir cada equipo para poder estar concentrado en un lugar. Las determinaciones que se tienen que tomar hasta la hora del compromiso. Pero lo cierto es que acá ya Macaray está concentrado y preparándose para lo que será el enfrentamiento del día de mañana. Me pude comunicar también y creo que mañana voy a ver a la esposa de Damián Frascarelli. Damián que, por cierto, estuvo de invitado hace poco con nosotros aquí en Arroba Fútbol. Él también está concentrado, pero recordemos que los equipos, por lo general, de cada ciudad se concentran en sus respectivas casas. Damián hacen concentración domiciliaria. Entonces, lo que ya me contaba el día de hoy es que Damián ya se encuentra concentrado, pero en la casa. Mañana podrá dormir un poquito más, obviamente los llaman, les hacen videollamada también por parte del equipo para tener control. Y pues ya mañana, antes de la hora del partido, una o dos horas antes, que más o menos, de acuerdo a cómo sea la planificación por parte del cuadro de acá de la capital, se trasladarán al estadio Gonzalo Pozo Ripalda. Pero es el único compromiso que hay mañana. Aucas contra Macará y por eso los equipos ya están, pues, concentrados. Me dijeron que no hay novedades en cuanto a lesiones en cada una de las escuadras. Así que todo se prepara para esta apertura de la novena fecha ya del torneo ecuaterraño. A ver cómo se mueven las cosas, porque realmente vemos la tabla de posiciones y semana tras semana cambia mucho. Quizás hoy por hoy líder está en Liga de Quito, si está muy bien. Por ahí Barcelona tuvo un traspié, pero se encuentra en corta ubicación. Emelec ascendió un poquito más, se encuentra solamente cuatro peldaños abajo de Barcelona. Así que todavía faltan siete jornadas y todo puede pasar en torno a esta primera etapa del campeonato ecuatoriano. Así que vamos a ver. ¿Qué novedades tienes de Liga, el puntero del campeonato? Va a viajar a enfrentar a Orense, tiene que viajar hasta Machala. Así que te imagino que ellos también tienen algún cambio en su forma de concentrar, estando allá en la capital. Ya cambia el tema del principio, los primeros partidos eran cercanos, los equipos de la costa, los equipos de la sierra. A partir de esta fecha ya se empieza a romper un poquito este asunto, ya empiezan a viajar a otras provincias. Más adelante también lo va a hacer Barcelona, lo va a hacer Emelec, en este caso lo va a estar haciendo Liga Deportiva Universitaria de Quito. Sí, y un detallito nada más rápido. ¿En qué situación se encuentra el Kunti Caicedo? Prácticamente no lo vemos siendo titular. Justamente hoy vamos a tener en la programación y de una vez vamos lanzando ya la información a Moisés Corozo. Ya lo habíamos dicho creo al inicio del programa. Así es, él marcó el gol del triunfo de Liga en el último partido. Y viene ya como ahora sí ganándose la titularidad en la saga. Sí, por supuesto, por eso se hizo la gestión pues Gaby, esa era la idea en arroba fundo tener a Moisés Corozo que fue pues una de las figuras de los últimos compromisos, incluso marcó. Entonces pudimos conversar con él, afortunadamente las puertas abiertas por parte del jugador y hoy lo vamos a tener aquí en la programación a Moisés Corozo para que nos cuente detalles. Ahí vamos a poder saber el tema también del Kunti Caicedo que sí venía pasando una dolencia pero creo que ya hoy por hoy está recuperado. Creo yo que el técnico Repete igual tiene muchas variantes en torno a la posición de él ahí en la parte de la saga. Así que veremos de qué manera pues se visualiza todo para el compromiso que tienen, este enfrentamiento que tienen nuevamente para poder permanecer en la punta del campeonato. Así que no sé si me van a incluir en la entrevista, si no hay que preguntarle de todo a Moisés Corozo, absolutamente de todo. Ahora me van mandando por... Para ver cómo visualiza el cotejo que se viene y aparte de eso también esas novedades que entre jugadores obviamente la saben. Ahí me van mandando por WhatsApp entonces si tienes alguna inquietud y se la hacemos llegar. Se la hacemos llegar de parte de Majo Gabilanes le decimos sí. Bueno, ¿alguna novedad rápida de Melec, Majo? ¿Tú que siempre estás enterada? Cortito, cortito. A ver, sí, sí, cortito. Le cuento, hoy día estuve hablando pues con parte de la coordinación del Club Esporé Melec. La mayoría de jugadores están listos. Lo decía yo incluso en un tuit también que más fácil, a pesar de los errores, más fácil es corregir sobre un triunfo. Y definitivamente hoy hay tranquilidad porque se pudo ganar contra la Liga de Porto Viejo y eso hace que Ismael Rascalbo descanse un poco en torno a la preocupación o a la presión de no haber podido conseguir esos tres puntos. Pero se los pudo conseguir. Entonces es una semana determinante para, bueno, unos días simplemente porque el día sábado tienen que enfrentar a técnico universitario. Así que bueno, la plantilla está motivada por esos puntos, pero sí hay un tanto de sensaciones un poco preocupantes porque el equipo no se alcanza a entender del todo. Creo que eso no es un secreto, no es algo que se está diciendo. Además, lo vemos dentro del terreno de juego cuando en los últimos enfrentamientos se lo ha visto a Melec. Y en torno también a lesionados, tengo entendido que Oscar Bagui salió con una dolencia, pero sí va a estar para el compromiso, una pequeña molestia. Y a ver, había otro jugador también. Ah, Zapata tiene para una semana más de recuperación también jugador que, bueno, en un principio iba a ser el titular en cuanto a enganche detrás del punta, pero hoy por hoy no puede estar. Así que según me dijeron, una semana más de recuperación para Zapata y para Godori, que ya entrenó a pesar de tener un golpe en la nariz, tenía un golpe fuerte en la nariz, ya entrenó el día de hoy. Así que podría ser parte de la convocatoria de Ismael Rescalo para lo que será este partido del día sábado. Muy bien, completísimo, Majo. Entonces, muchísimas gracias. Siempre pues con toda la información del cuadro azul también. Que te vaya muy bien en la capital. Te esperamos de vuelta aquí en Arroba Fútbol. ¿Quién sabe cuándo? Te esperamos que estés próximamente acá y que te salga todo muy bien por allá. Así que si en algún momento tienes alguna otra novedad, pues ahí nos escribes para estar atentos. Sí, correcto. Igual ya por interno, acá también ya me escribió que no voy a estar en la entrevista. Así que un beso grande y mejor porque acá todos cierran más temprano porque acá todavía están con el tema de los protocolos y de los lugares que no se pueden abrir hasta muy tarde y yo ya me voy a comer. Así que mejor. Majito, igual te doy el recado, ¿no? Acá los amigos piden a Yuyas, los amigos camarógrafos, la gente que siempre está pendiente de usted aquí. Los que le toman la foto al final del programa, ellos, por favor. Muy bien, entonces. Ya traerá algo, ya traerá algo. Muy bien, gracias, Majo. Yo le llevo a los panes. Listo, los pancitos. Bueno. Chao, un beso. Ahora sí, nos metemos de lleno. ¿Qué más información tenemos? Ahora sí, en ArrobaFútbol, un poco de actualización en cuanto a los detalles de algunos equipos en la capital con Majo Gavilanes. Y ahora sí, nos metemos en lo que dejó la fecha 7 finalmente, la fecha 8. 8. La fecha 8, perdón. Ahí estamos ya. Quedan 7. Quedan 7 para la primera etapa. Por eso hay esa confusión. Y vamos a analizar un poquito de aquello porque no estoy de acuerdo con las declaraciones de Majo. Ya le voy a decir por qué. Vamos. Vamos. Esta es la tabla de posiciones de Liga Pro Banco del Pichincha. Restan 7 jornadas para definir el primer finalista del torneo. Ahí está. En la primera ubicación se encuentra Liga Deportiva Universitaria de Quito con 18 puntos. Así es. 6 de gol diferencia. 5 de gol diferencia. 5 de gol diferencia. Y bueno, ahí están. Le sigue Universidad Católica. Vamos haciéndolo rapidito de corrido. Listo. Le sigue Universidad Católica con 15 y 7 de diferencia. Independiente del Valle también tiene 15 pero tiene 4. Barcelona se ubica cuarto con 14 y 4 de gol diferencia. Macaraz se ubica quinto con 13 puntos. Le sigue técnico universitario. Mira este que empezó puntero en la reanudación pero ya se ubica en la casilla 6 con 12 puntos. Vekin City también con 12. Emelec en el puesto número 8. Atención. 10 puntos al igual que Aucas. 10 puntos marcados por la diferencia de goles. ¿Cómo sigue la tabla, Jorjito? Sociedad Deportiva Aucas en la novena ubicación con 10 puntos. El Club Deportivo El Nacional en el décimo puesto con 9 puntos. Y ahí vienen Delfín, Liga Deporto Viejo, Muchurruna y Orense con 8 unidades. Y en la penúltima ubicación se encuentra Centro Deportivo. El medio subió un puesto porque estaba último. Sí. Y Club Deportivo, no perdón, se mantiene en la penúltima ubicación. El que estaba el último era el Nacional. Y ahora está el Club Deportivo Cuenca con 6 puntos. Esta es la tabla de posiciones. Lo que le quería decir rápidamente referente a lo de MLS. Es verdad que se puede corregir cuando se gana. Es más fácil a diferencia de cuando se pierde. Pero quedan 7 fechas así que no creo que haya tanta tranquilidad. Y ahí la premura porque sabemos que el ganador de esta etapa clasifica la final. Claro, ya está ahí. Así es, así es. Esto es rápido. Esto es de actuar rápido. Aquí y ahora. Cristian Martínez Borja se mantiene goleador del torneo con 8 unidades. El colombiano de Liga de Quito. Le sigue Juan Sebastián Herrera del Macará con 6. También está Roberto Latuco Ordóñez con 5. Miren, este se ha vuelto pero importantísimo para el MLEC. A pesar del bajo rendimiento colectivo, acá viene Latuca destacando. Muy bien, Víctor Figueroa también tiene 5. Al igual que Gabriel Torres de Independiente. Acá lo vemos todos los que están goleadores hoy del campeonato. A Barcelona no parece ninguno. A Latuca no lo veían. No lo veían tanto en la titularía. Pero bueno, en Barcelona está Fidel Martínez que tiene 3 tantos en esta temporada de lo que va del campeonato. Y Jorgito Villasíz narra el 11 entonces. Vamos con el 11 ideal de la fecha. Vamos con el 11 ideal de Liga Pro Banco del Pichincha en el arco. Daniel Viteri. Excelente actuación el día de ayer, ¿verdad? Por el costo derecho está Juan Carlos Paredes, la pareja de centrales. Juan Carlos Paredes del Nacional que tuvo un muy buen partido. Está Moisés Corozo de Liga Deportiva Universitaria de Quito. Que ahí viene lo de tu análisis que comentabas, lo del tema del Kunti. Ojo que Moisés Corozo está jugando como central por izquierda. Y él es central por derecha. En el 11 lo han puesto como central por derecha a Moisés Corozo. Está segundo Alejandro Castillo. Impasable el día de ayer en el Chucho Benítez. Y está Tutalcha. Tutalcha del técnico universitario. Esa es la defensa. En el medio campo está Diego Armas de la Universidad Católica. Acompañado de Bruno Tellis del Guayaquil City. Por el costo derecho, Ángelo Preciado. Que él es lateral derecho. Aquí lo han puesto como extremo. Está Ronaldo Johnson, que ahora sí es extremo en el equipo de Lorenzo. Por el costado izquierdo y la pareja delantero. O el enganche, Robertino Insúa. No había muchas expectativas de Robertino al inicio de la temporada. Viene haciendo goles. Viene haciendo goles en la renovación. Teniendo buenas actuaciones. Y está el muchacho Parrales del Guayaquil City. Que ha tenido algunos equipos aquí en el fútbol ecuatoriano. También tuvo una experiencia internacional en el Villarreal de España. Y ahí está el once titular de Liga Pro. Manco El Pichiche en esta jornada número ocho. El técnico es Pulga Vilanes. Muy bien. Cuatro de los once más el entrenador. Eran del Guayaquil City. Definitivamente quedó como el gran ganador de la fecha. Al haber conseguido ese triunfo importantísimo ante Barcelona. Y por supuesto Liga también. Porque sigue manteniendo la punta. Con números casi redondos. Desde la renovación. Ahí va. Manteniéndose. Bueno, nos vamos a ir a una pausa. Pero ya volvemos con mucho más de fútbol nacional. Para ver cómo se preparan los equipos para la fecha nueve. Además tenemos entrevistado. Y luego pues lo internacional. Antes, quiero recordarles que llegó TV Cable Store. Tu nueva tienda en línea. Donde podrás contratar nuestros servicios. Con promociones especiales. Desde tu celular, tablet o computador. Escógelo y disfrútalo. Sin salir de casa. Así de fácil. TV Cable Store. Tu nueva tienda en línea. Contrata nuestros servicios. Desde tu celular, tablet o computadora. Con promociones exclusivas. Ingresa a www.tvcablestore.com.es. Elige tu plan de manera rápida y fácil. Confirma tu dirección en el mapa. Y los servicios disponibles en tu sector. Escoge la fecha de instalación. Si me quieres, soy tuya. En otro momento. Y disfrútalo. TV Cable Store. Desgrupo TV Cable. Somos entretenimiento. Opinión. ¿Qué haría usted, amable televidente, si estuviera en el pellejo del jugador? Análisis y veracidad de información. Ahora que este director de operación se maneja mucho estadísticamente con números. Ahí están las estadísticas. Las mejores fuentes. Libertad de expresión y debate. Porque una cosa es decepcionar con derrota y otra es decepcionar con un empate o con un triunfo. Con los dueños del Prime Time. De lunes a viernes en F de Fútbol a las 20 horas. Por el Canal del Fútbol. El canal oficial y exclusivo de la tri. Taquito, la mejor información del fútbol nacional e internacional. Los invitados que generan noticia, entretenimiento y mucho más. Desde la capital de la República llega Taquito con Oscar Portilla. De lunes a viernes a las 21 horas 30 por El Canal del Fútbol. El canal oficial y exclusivo de la tri. Los paternos del maravementos. De la China. ¡Muchas y gracias a diez位置! ¡Muchas y gracias a todos! De la China. ¡Yo, amigos mí! ¡Muchas y gracias a todos! ¡Oh, pocaína! ¡He eno! Y... ¡Suscríbete al canal! www.tevecablestore.com.es Elige tu plan de manera rápida y fácil. Confirma tu dirección en el mapa y los servicios disponibles en tu sector. Escoge la fecha de instalación. Si me quieres, soy tuya. En otro momento. Y disfrútalo. TV Cable Store, de Grupo TV Cable. Somos entretenimiento. El equipo ideal está en Shell Shop. Encuentra el Samsung A01 en 159 dólares con 99 centavos incluido impuestos. Contáctanos ya en los números de teléfono que están en pantalla y a través de nuestras redes sociales. Shell Shop, un mundo de comunicación. Volvemos con más en Arroba Fútbol. Y ahora sí, de cara a lo que será la fecha 9 de Liga Prueba. Esto es inmediato. Tan, tan, tan. De un día a otro. Así que nos vamos a meter inmediatamente a saber cómo están preparándose los equipos ya para enfrentar esta fecha. Así es. Guayaquil City. Guayaquil City. Efectivamente. Que tuvo entre sus figuras algunos jugadores. Bueno, ya lo vimos. En el once ideal estuvo Bruno Tellis. Estuvo Daniel Viteri. Que sin duda alguna tuvo una actuación espectacular el día de ayer. Que lo tuvo. Así como el delantero dicen que tiene de pato un arquero, ¿verdad? Cuando le hace algunos goles. En este caso podríamos decir lo mismo. Pues Daniel Viteri lo tuvo de pato a José Angulo. Porque antes del primer tanto. Hubo un mano a mano. ¿Verdad? Y lo atajó de muy buena manera el mono Viteri. Y luego ya vino la historia del penal. Que eso habrá que comentarlo también. Te atreves a decir que Guayaquil City ya lo tiene de pato también al Barcelona. Y a Emelec. Bueno, la verdad es que... Porque con Barcelona también. Desde que se llama Guayaquil City. Barcelona siempre se le ha complicado con este equipo. Yo no sé qué alas, qué capa de superhéroe saca Pulga Vilanes en estos encuentros. Pero termina obteniendo los resultados. Pero si le digo algo. Que a diferencia de otros partidos, lo que pasó el día de ayer no me gustó mucho el planteamiento en los segundos 45 minutos de Guayaquil City. Muy bien, ahí lo vemos entonces los festejos del Guayaquil City. Mastriani también haciendo acá un repost de la gente en el Camerino. Gonzalo Valle. Gonzalo Valle. Miren ahí todos felices. Claro, un triunfo importantísimo. Teniendo en cuenta que jugaban contra uno de los equipos más destacados, más importantes. Para nadie es oculto, Gaby. Los jugadores siempre lo han dicho. Que hay un aliciente particular cada vez que enfrentan al Barcelona Sporting Club y al Club Sporting League y Liga Deportiva Universitaria de Quito. Ellos se preparan para todo un torneo, pero sin duda estos resultados siempre motivan. Es una sensación de triunfo distinta. Mucho más importante para todos estos jugadores. Ahí lo vemos. Muy bien. ¿Qué más tenemos? ¿Qué más tenemos en cuanto a ver qué pasa con Barcelona? No tiene que levantar. Tiene que levantar cabeza porque quieren lesionarse, etc. Y ahora, bueno, pues ahora sí vimos a Guayaquil City mucho mejor conformado. Pese a que tampoco brilló en lo futbolístico, pero son los resultados. Y Barcelona no lo hizo mal. Estuvo una muy buena actuación. Prácticamente fue el dominador del balón durante los 90 minutos. Pero siempre hay cosas que hay que destacar. Y una de ellas fue el tiro penal. Y yo no sé qué opinas de esto. Si estuvo bien que lo haya cobrado José Angulo. ¿Y por qué no un referente que estuvo en cancha en su momento? Por ejemplo, como Damián Díaz. Que no es la primera. Pero ya sabemos que Damián Díaz nunca quiere cobrar penales. ¿Por qué no? Pero no lo hace. Yo le he visto hacer hasta la de Panenka a Damián Díaz. No, pero Damián Díaz hace mucho que no cobra penales. Que no cobra. Pero eso no quiere. Pero conjuntivamente siempre se los daban incluso a Cristian Alemán. Pero eso no quiere decir que haya estado bien. No, no, claro. Pero algo hay que no... Él prefiere no cobrarlo porque aparentemente no lo hace. Por eso, no. Es que a dónde quiero llegar, Gaby, discúlpame. Es que tampoco se lo puede crucificar a José Angulo porque él fue el que cogió la pelota. Y lo cobró. Por decirlo así, mejor dicho, él tuvo los pantalones para coger la pelota y ejecutar el penal. Que lo haya fallado, ya eso es cuestión del fútbol, pero otros jugadores no quisieron tomar esa actitud. Así es. Bueno, por primera vez, Weigil City se impone a los equipos del astillero en la misma temporada. Ojo, el cuadro adiestrado por Gavilanes derrotó a los azules y amarillos en la fecha 2 y en la fecha 8, respectivamente, por 2 a 1 en ambos encuentros. Míralo, aquí está importantísimo. Entonces, esto pintaría para una buena temporada. Es decir, si ya les ganas a los dos equipos favoritos de la etapa, si después llegaras a sumar un muy buen resultado con Liga, debería ya encaminarse a hacer también una temporada. O sea, sería uno de los favoritos prácticamente. Pero tiene que completarlo con los demás encuentros. Pero no salvas la temporada. Porque yo le voy a decir algo. Hay hinchas, por ejemplo, en el caso de Barcelona, o hay hinchas del clubes por MLE, de los dos equipos, que no le importa si Barcelona quede campeón, lo que le importa es que él gane a MLE en el Clásico. Hay hinchas MLEcitas que no le importa qué pasa en su equipo. Por ejemplo, hoy MLE que está quizás pasando unos malos momentos, pero quizás al equipo, a los hinchas no le importa, pero sí le va a importar que gane el Clásico del astillero. Eso no pasó. Pero bueno, algunos hinchas piensan en eso. En el caso de Guayaquil City, que no tiene hinchas, no creo que sea. No creo que sea la manera de pensar. Y no se ha salvado la temporada. Creo que todavía hay muchos partidos y lo está haciendo bien. Ojalá que el plantel que tiene Guayaquil City lo pueda sostener durante toda la temporada. Hablo de sostener la campaña que está haciendo hasta el momento. Así es, definitivamente. Muy bien, vamos a ver qué más tenemos. Vámonos a otro equipo, a otro equipo justamente el recién enfrentado con Guayaquil City, Barcelona, que entrenó esta mañana para prepararse ante Olmedo. Ellos reciben a Olmedo en el Estadio Monumental, así que no tendrán que trasladarse. Y acá vemos pues algunas imágenes, ahí lo vemos a Michael Arroyo, que ya está recuperado. ¿Cuándo lo vemos ya en acción? No está, todavía no. No, todavía no. Pero ya estaba. De hecho ya vamos a ver más adelantito el informe, el informe médico. Bien. El informe médico, pero no está al 100% y seguramente por la seguidilla de partidos no van a querer arriesgar, porque todo puede pasar. Aquí está. Estas son las principales novedades médicas del primer plantel del Barcelona Sporting Club. Jonathan Alves, el loco, ruptura fibrilar en uno de sus muslos. Normalmente está entre tres semanas, un mes, todavía no se da un tiempo, pero es lo que más o menos suele pasar cada vez que hay ese tipo de elecciones. La importancia de que llegue, de que esté listo para los partidos de Copa Libertadores a mediados de septiembre. Está el ejemplo de Pedro Pablo Velasco, que continúa con sesiones de terapia, pero ¿por qué continúa en sesiones de terapia? Porque él también tuvo una ruptura fibrilar. Sí, pero ha sido más largo. Y ya son de tres a cuatro meses. Depende mucho de la musculatura del jugador y un poco de situaciones, pero más o menos es el tiempo que se estipula. Muy bien. Gabriel Márquez realizó trabajos diferenciados tras sufrir una contractura muscular. Bueno, esto de aquí sí tendría una recuperación más sencilla y los jugadores mencionados se encuentran diariamente en sesiones de terapia. El cuerpo médico del club los evalúa constantemente para recuperarlos, bueno, eso sí, prontamente y puedan entrenar de forma regular. Acá la importancia de recuperar a Jonathan Alves para el partido del 17 de septiembre cuando enfrentarán al Junior, justamente a su anterior equipo, en el Monumental por la reanudación de la Copa Libertadores. El informe no dice nada de Michael Arroyo, entonces quiere decir que es cierto lo que tú dices, Gaby, que podría ser tomado en cuenta este fin de semana ante el Centro Deportivo El Medo. Los hinchas están, pero con muchas ganas de verlo jugar a Michael Arroyo. Definitivamente. Muy bien, ¿qué más tenemos? Nos vamos a un gajo, tenemos ya el invitado. Mira, inmediatamente, no vamos a ir a un corte por el momento. Ya tenemos al invitado, así que no lo vamos a hacer esperar. Está aquí con nosotros el flamante defensor de liga esta temporada, pues recién está esta temporada con el equipo Albo, y que además anotó el gol de la victoria ante el Delfín este fin de semana. Acá lo tenemos, Moisés Corozo, bienvenido. Hola, buenas noches, ¿cómo está? Muy bien, lo principal es escucharlo bien. Sí, lo escuchamos bien. Nos saluda Gabriel Alcibar y Jorge Villací, acá de Arroba Fútbol en el canal del fútbol. Muy entusiasmados por escuchar novedades de usted, por conocer sobre todo las sensaciones después del partido ante el Delfín, donde terminas anotando el gol de la victoria. Cuéntanos un poquito qué te dijeron después del encuentro, qué te dijo Pablo Repeto, tus compañeros, puesto que no es muy común por lo general el defensor marcando el gol de la victoria y esta vez lo hiciste tú. Hola, la verdad, bueno, muchas gracias por la solicitud. Moisés, me imagino que ya graduado con licenciatura en paciencia, ¿verdad? Graduado con licenciatura en paciencia ha sido una temporada muy difícil, una temporada muy difícil este año, no solo para Liga Deportiva Universitaria de Quito, sino para todos los equipos del fútbol ecuatoriano, por en especial, ya que venías siendo el titular, el jugador del año en el 2019, sabías que tenías que pelear un puesto, luego viene la pandemia y finalmente se da este momento de ser titular. Pero, ¿cómo analizas todo lo vivido durante esta temporada, Moisés? La verdad que te cuesta un poco, ¿no? Como te dices, venía de un equipo que era titular, que estaba haciendo las cosas bien, y llegar a un equipo muy grande, que yo sabía que tenía que pelear un puesto, porque tenía una base, y es muy difícil ir y llegar así como lo hacía el matrimonio. Pero nunca perdí las esperanzas, como tú dices, graduado en paciencia, bueno, tuve mucha paciencia, gracias a Dios y a mi familia que me ayudó a estar ahí peleándola, y cuidándola, bueno, ahora se dio la oportunidad de estar titular, no es aprovechar esa oportunidad y dar todo, dar al máximo. Moisés, sabemos que por los recientes enfrentamientos entre Liga y Delfín, disputando cosas importantísimas como el campeonato, la Copa Ecuador, la rivalidad que se generó previo al partido, se comentó un poco esto, el encuentro tuvo ese condimento especial que quizás te lo hayan trasladado a ti también como uno de estos partidos casi clásicos, no digo clásicos, pero recientes por la rivalidad que se ha generado en los últimos meses prácticamente, no sé si eso hubo, ese condimento en el grupo. Sí, la verdad que sí, bueno, uno se suma también a toda esa emoción, a todo ese plus que tienen los compañeros, porque como tú dices, tenían esa estimita de que le ganaron el torneo, y a principios de año le ganamos la Supercopa, y bueno, estábamos ahí con esa expectativa de querer ganar ese partido, yo no estuve el año que le ganaron, pero igual uno se suma a toda esa emoción, todo ese sentimiento que tienen ellos, y gracias a Dios se pudo ganar, y se pudo marcar que es lo importante que se suma de atrás también. Moisés, ¿te sientes dueño del puesto ya? ¿O igual estás ahí preocupado porque tienes a dos grandes centrales que están intentando también ganar la titularidad, como Anderson Gordóñez, el Kunti Caicedo, pero ¿te sientes ya dueño de ese puesto en la saga de Liga Deportiva Universitaria de Quito? La verdad que nunca me siento dueño de un puesto. Me siento muy motivado, muy confiado de mí, de mis condiciones, de mis características, pero dueño es un puesto imposible, porque incluso nadie sabe lo que puede pasar el día de mañana, estamos expuestos a peligros y situaciones que se te salen de las manos, y como tú dices, tengo dos grandes jugadores atrás que están peleando, pero bueno, en este caso, con la seguidilla de partido y el torneo que se planteó así por toda la situación de la pandemia, estamos expuestos a hacer rote el trofe alguna vez, ¿no? Nadie sabe, yo, bueno, yo en mi casa le haré todo cuando me toque, haré siempre las cosas no bien, sino excelentes, para así seguir en el rol titular, pero bueno, si me cambia, en mi lugar siempre paciencia y seguiré trabajando. Muy bien, Moisés, muchas veces se lo tilda a Pablo Repeto como un entrenador calculador, un entrenador que si tiene que defenderse con los 11 abajo en el campo, lo hará aprovechando después la explosividad por las bandas, un entrenador que le gusta el equipo corto, ¿tú crees que es así y te sientes más cómodo jugando de esa manera? ¿O que quizás con un equipo, con las líneas bien adelantadas? Te digo que vengo en Matarada, que decían que era un equipo muy defensivo, pero yo me acoplo a lo que el técnico quiera, yo no estoy aquí para enseñarle a él, más bien yo vengo a aprender, y si él me dice, bueno, vamos a jugar así, él sabe por qué lo hace, porque ella tiene la medida y todo, es igual. Siempre tengo que decir, tú puedes jugar en un partido muy bien o muy mal, pero siempre hay que importar que gane. Bueno, después de un triunfo, se verán los errores, lo que hiciste mal, pero no es lo mismo hacer una autocrítica en historia que en derrota. Bueno, tanto ahorita es ganar, como se está dando a hacer nuevo, lo importante es ganar, pegar tres puntos, y después veremos lo que hay que corregir. Listo, Moisés. Aquí lo vemos por ahí atrás, a ver, espera, espera para saludarlo. ¿qué es? ¿Qué es? Hola, ¿cómo se llama? Dorme, ¿ya se va a dormir o no? ¿Ya está para irse a dormir o no? ¿O se duerme tarde? Sí. Sí, ha de ser de los que se queda hasta las 11 de la noche. Eso es un copia y pega, por si acaso, también, ¿no? Sí. Son igualitos. Igualitos. Moisés, han pasado nueve meses, seguramente hoy estás más metido o enfocado en lo que pasa en Liga Deportiva Universitaria de Quito. Cuando hablo de nueve meses, hablo de esta historia que pasó con el Barcelona Sporting Club, que se habló que hubo un acuerdo, que después salió un tuit donde también estuvo involucrada tu señor esposa, también tu representante, pero sí me gustaría saber y seguramente a todos los televidentes del canal del fútbol y en especial de ArrobaFútbol, ¿qué fue lo que pasó? ¿Se llegó a un acuerdo o no con el Barcelona Sporting Club? ¿O qué fue lo que pasó realmente con esa situación entre el Barcelona Sporting Club y, bueno, ¿y tú? Bueno, más que acuerden, yo creo que no hubo una buena comunicación, tú sabes, cuando no hay una buena comunicación, todo lo que está plasmado se daña. En este caso, yo estuve de vacaciones y, bueno, no se llegó a nada. Cuando estaba aquí, se llegó a un preacuerdo verbal, pero a medida que yo ya estaba terminando el torneo y ya mi familia necesitaba vacaciones por todo lo que pasó, no llegamos a una buena comunicación y, bueno, no soy para hablar mal de nadie ni nada con el estilo, pero en la realidad no se llegó a una buena comunicación y, bueno, no se vio. Llegó de vacaciones y sale la propuesta de Liga, bueno, estoy profesional, no estoy aquí para decir, ¿sabes qué? Yo amo este club o no, yo tengo familia, quiero que la gente entienda que yo tengo una familia atrás, que tengo muchas personas que dependen de mí y, bueno, yo tengo que ver lo mejor para mí. La gente me criticaba, me decía, yo eres un mercenario, ¿por qué te vas con la plata? Bueno, pues todo el mundo se levanta a las 6 de la mañana para hacer plata. Nadie entra abajo y llega el fin de semana y dice, no, eso no me pago. Claro. De caso, todos somos mercenarios, entonces. Claro. Y, bueno, yo lo tengo aquí, no, la verdad, si me quieran decir un mercenario, lo que sea, pero yo tengo que ver por mis hijos, por mis esposas, por mis papás, que también están ahí y tenía que ver lo mejor para mí. Y ellos se pusieron mal por eso, incluso en una rueda de prensa que les pedí disculpas y les hice daño, aunque no siento que les hice algo malo porque dicen, ay, nunca hace más que un papel previste la palabra. Nunca di tampoco la palabra. Claro. Y si yo dejé un acuerdo con alguien y faltan la mano o algo, ya es otra cosa, pero nunca faltamos manos, sino que yo me fui a mis vacaciones y cuando me regresé no tenía nada concreto y ya está valida. Y yo lo mejor para mí, para mi familia y bueno, se llegó. Moisés, ¿tú crees que entonces, o definitivamente fue así, se adelantaron en publicar cuando no había algo firmado? Es decir, siempre mejor ya con la firma en firme, valga la redundancia del contrato, bueno, pues ahí sí que los clubes tengan esta libertad de poder comunicarlo, ¿no? O fue quizás una viveza del club como para amarrarlo también y decir, bueno, ya te comprometí, ya te presenté, no tienes otra opción y vas a jugar con nosotros. La verdad no sé si fue o se compensaron eso, pero para mi punto de vista no debían hacerlo porque, como te digo, nunca hubo un apretón de manos diciendo, bueno, el acuerdo ya está cerrado. Más bien, seguíamos en discusiones por ciertas cosas, por ciertos detalles que no cuadran tanto como ellos como para mí. Correcto. Y cuando tú te vas a olvidar de las situaciones y llegas a un acuerdo tú eres libre de cualquier cosa y nunca amarraste más. La palabra yo sé que vale mucho, la palabra muy bien. Cuando tú das tu palabra prácticamente ya estás amarrada pero nunca hay ni palabra. En este caso, ellos lo malinterpretaron más, lo hicieron su análisis más para ellos y no a mí. Moisés, ¿cómo? ¿Cómo te digo? Yo hice mi... ¿Pero con quién? ¿Tú conversaste directamente con algún dirigente de Barcelona sea Alfaro Moreno presidente o Aquiles Álvarez vicepresidente del equipo o fue entre empresario y la dirigencia del Barcelona? ¿Cómo te lo explico para que no se me vale? Es muy complicado porque nunca me reuní con ningún dirigente. Ya. Está bien. Tranquilo. Ahí está. Muy bien. Para que sea más claro. Está muy bien. Está muy bien. Yo fui por teléfono. Bien. Ahora sí. Rapidito. Les toca viajar a Machala. Van a enfrentar Orense. ¿Cómo va a ser ese traslado? ¿Lo van a hacer por vuelo, por tierra? ¿Cómo está la logística? ¿Qué les han dicho? ¿Y qué hace Moisés Corozo? Y ahí aprovechando para conocerlo un poquito. ¿Qué hace Moisés Corozo cuando tiene estos viajes largos? ¿Qué suele hacer? Tengo un libro que sopa en otras y me trae esto. Ah, sopa de letras. ¿Qué es lo que me gusta? Está muy bien. Me ayuda mucho la concentración. Muy bien. Y trabaja. Lo que haremos ahora es que es un lugar muy difícil, la verdad. Yo creo que uno de los más difíciles hasta ahora. No antes estaba a partir de una semana y en eso no va a ser la sección. Sabemos que vamos a un clima muy fuerte, mucho calor, la hora. Sí. Nos puede complicar mucho por la desinatación, pero yo creo que tenemos un esfuerzo como para nosotros ir y dar la vida y tratar de extraer los tres puntos. No va a haber excusa alguna. Pueden haber muchos problemas, pero nosotros siempre salgamos lo positivo. Muy bien. No sé si hay tiempo, pero bueno. Cortito, ya es la última. Es la última. Bueno, Moisés, ya tenemos técnico en la selección del Ecuador. ¿Qué piensas de la presentación de Gustavo Alfaro como no director técnico de la selección ecuatoriana? Bien, agradezco, me alegro que ya hay un técnico. Bueno, yo seguiré preparándome, me esfuerzaré mucho esperando el llamado y si no, trabajaré y trabajaré para algún día hacerlo. no, 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 agradecemos muchísimo por tu tiempo, esperemos pues que todo se dé así, que en algún momento también pueda ser llamado a la tricolor y que tengas un año exitoso también en Copa Libertadores que aún Liga tiene algunos partidos importantísimos por disputar. Así que bueno, te deseamos lo mejor allá y ahora sí a dormir al bebé. Saludos a Junior. Y que salga todo muy bien en Machado. No, gracias a ustedes la verdad. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes por la nota. Muy bien, nos despedimos entonces. Gracias Moisés, ahí lo teníamos al artífice de la victoria ante el Delfín en el último partido de Liga. Muy bien, nos vamos a, nos vamos a una pausa, pero antes quiero recordarles rapidito que ahora puedes contratar el canal del fútbol y participar en el sorteo de una noche de estadía para dos personas en el Hotel Sonesta de Guayaquil. Incluye desayunos, Orjito Villasís, ojo, acceso al gym y piscina ingresa ya a www.elcanaldelfutbol.com y participa hasta el 31 de agosto. El programa oficial del primer campeón del fútbol ecuatoriano. Novedades del equipo principal del bombillo, entrevistas exclusivas y mucho más. El orgullo del hincha azul. MLEG TV, todos los miércoles, 22 horas 30, solo por el canal del fútbol. MLEG TV, el campeón ecuatoriano, el campeón ecuatoriano, el canal del fútbol. ¡Gracias! El equipo ideal está en CellShop. Adquiere el Samsung A30S en 279 dólares incluido impuestos. Contáctanos ya en los números de teléfono que están en pantalla y a través de nuestras redes sociales. CellShop, un mundo de comunicación. El canal del fútbol, este proyecto lo tomo con mucha seriedad. Ya tenemos casi dos años estructurando lo que en principio fue un sueño de estar en transmisiones deportivas con el canal del fútbol. Y ahora va a ser un canal como tal de programación nueva, de contenido diferente. Se está armando un gran grupo. Ahora definitivamente se va a armar algo distinto donde vamos a poder compartir la pasión principal que es el fútbol. Soy María José Gavilanes y formo parte de este gran equipo. El canal del fútbol, el canal oficial y exclusivo de la tri. El equipo ideal está en CellShop. Encuentra el Huawei P30 Lite en 329 dólares con 99 centavos incluido impuestos. Contáctanos ya en los números de teléfono que están en pantalla y a través de nuestras redes sociales. CellShop, un mundo de comunicación. Muy bien, volvemos con más en Arroba Fútbol. Qué buena entrevista la de Moisés Corozo. Bueno, nos dejó bastantes detalles ahí. Pero ahora sí, nos vamos a meter en el fútbol internacional. A ver qué está ocurriendo por allá. Antes, rapidito, los saludos. La gente está pendiente. Rapidito, quiero mandar saludos a Víctor Alexander Andrade, a Giovanni Desiderio, a Juanito Mora, que dice, bueno, que habla también del Barcelona, que no es gran cosa. A Gustavo Ayora le mandan saludos a Majo. Y a Juan Paredes, la máquina corozo. Señor defensa, dice Juan Paredes. Un saludo a todos ellos. Rapidito también, quiero saludar a Bayron Padilla. El hombre, el pulpo del canal del fútbol, de la web. El hombre de las redes, muy bien. Sí, también para Juan Carlos Garrezueta, en la capital de la república, y para mi esposa, que la amo con todo mi corazón. Muy bien, ahora sí, ya presentaron, el Manchester City presentó su nueva camiseta. Miren, ahora sí, disponible ya a la venta. Veamos el videíto, veamos un poquito, a ver esta camiseta, a ver si nos gusta o no. Estamos en temporada ya de presentación de camisetas. Linda. Espectacular. Se me hace un poco parecida a la camiseta de Nigeria del mundial, del último mundial. Pero esta, a mí la veo un poco pijama, te soy sincera. Esta la veo medio pijama, no es de mi agrado, no es de mi agrado esa camiseta, no tanto. Ahorita me hice acordar, cuento este chiste rapidito. Rapidito, rapidito. Mi esposa se pone un día un pantalón y mi hija le dice, por favor, mami, sácate la pijama. Si ves, bueno. Ahora sí, nos vamos a ir a un corte rapidito, pero ya volvemos con más. Paga tus servicios de TV Cable sin salir de casa. Descarga nuestra app TV Cable Agencia Móvil y paga tus facturas de manera fácil y rápida desde tu celular con tu tarjeta de crédito o débito. Disponible en Google Play y App Store. TV Cable Store, tu nueva tienda en línea. Contrata nuestros servicios desde tu celular, tablet o computadora con promociones exclusivas. Ingresa a www.tvcablestore.com.es. Elige tu plan de manera rápida y fácil. Confirma tu dirección en el mapa y los servicios disponibles en tu sector. Escoge la fecha de instalación. Si me quieres, soy tuya. En otro momento. Y disfrútalo. TV Cable Store, de Grupo TV Cable. Somos entretenimiento. Opinión. ¿Qué haría usted, amable televidente, si estuviera en el pellejo del jugador? Análisis y veracidad de información. Ahora que este dirección de operación se maneja mucho estadísticamente con números. Ahí están las estadísticas. Ahí están las estadísticas. Las mejores fuentes, libertad de expresión y debate. Porque una cosa es decepcionar con derrota y otra es decepcionar con un empate o con un triunfo. Con los dueños del Prime Time. De lunes a viernes en F de Fútbol a las 20 horas. Por el canal del fútbol, el canal oficial y exclusivo de la tri. Volvemos en Arroba Fútbol, pero se nos ha quedado el tiempo cortito, cortito. Nos tenemos que despedir ya, Jorgito. Se queda con ganas de más, pero ya nos tenemos que ir. Mañana regreso, mañana regreso. Mañana regreso, entonces, aquí lo tenemos de vuelta. Ha sido un gustazo. Hasta la próxima. El equipo ideal está en Saleshop.